Usted que está esperando su cita de CBP-1, usted que está escuchando los rumores que hay sobre el tema del CBP-1, que si el gobierno lo va a eliminar, que si el gobierno va a incrementar todas estas citas, que si el gobierno esto, que si el gobierno lo otro. El gobierno de los Estados Unidos, durante esta conferencia de prensa a la cual asistí, fue muy claro con el tema del CBP-1. El gobierno de Estados Unidos quiere mantener el CBP-1. El gobierno de los Estados Unidos, la actual administración, no tiene intención de eliminar el CBP-1. Yo se los repito, no sé dónde usted está leyendo, no sé qué fuentes usted está buscando de información, pero aléjese de esa fuente. Como dice este tema que ahora he escuchado bastante de Maluma, y creo que se llama Karim León, según quién, según quién, el que te está informando te está mal informando, ¿ok? Dile al que te está informando que te está mal informando, porque el gobierno de los Estados Unidos tiene las citas de CBP-1 como el punto que ellos quieren para que entren las personas aquí, al territorio de los Estados Unidos, buscando su asilo político. Con lo cual, esta administración, y de la misma manera que le dije, siguen defendiendo el programa de Parole Humanitario, siguen defendiendo el programa de las citas de CBP-1. Y ustedes saben por qué, porque cada gobierno tiene su firma, cada gobierno quiere dejar su sello. Durante la administración, Trump, vimos el sello, el MPP, las fronteras cerradas, una mano dura. Esta administración tiene como enfoque, hemos expandido las vías, programa de Parole Humanitario y programa de las citas de CBP-1. Con lo cual, no tiene, no tiene interés el gobierno de los Estados Unidos en quitarla. Pero tampoco tiene el interés, la intención, en aumentar las cifras de 1.450 diarias. De hecho, en esta conferencia de prensa, Blas Núñez Neto, subsecretario de Seguridad Nacional, dijo que las citas de CBP-1 aseguraron que este número es actualmente histórico, de 1.450. Vamos a escuchar, gracias a mi querido Mario Pentón, vivo de Cienfuegos, con este audio y la pregunta que hizo durante esta conferencia de prensa. Es importante notar que todos los días estamos procesando más de 1.450 personas que se presentan de una manera segura y ordenada en un punto de entrada. Utilizando esta aplicación móvil, ese número de cifras cotidianas es más de cinco veces más alto del promedio de personas que se procesaban en los puntos de entrada en el periodo antes de la pandemia. Así que históricamente estamos procesando un número récord de personas en los puntos de entrada y hemos ampliado esa cifra ya varias veces a medida de que podemos en términos de recursos. Pero quiero destacar nuevamente que 1.450 personas todos los días se procesan en los puntos de entrada y que eso es una cifra enorme en términos históricos. Una cifra enorme en términos históricos y no tienen la intención de aumentarla, pero tampoco tienen la intención de quitarla. Así lo han dicho y así lo expresaron. ¿Ok? Entonces es importante que usted lo tenga en cuenta. No tiene la intención el gobierno de Estados Unidos de eliminar las citas de CBP-1 porque consideran que es el sello de esta administración y es la vía que ellos han creado para que las personas soliciten asilo, salgan con su ENTA, tener un control en quienes entran. Además de que según ellos, para grupos como Cuba, para grupos como, digamos, Nicaragua, tanto el CBP-1 como el parol humanitario han logrado disminuir los números récords de cruces fronterizos. Entonces el gobierno es la intención que tiene mantenerla. ¿Ok? Y recordemos que tanto las citas del CBP-1 como el parol humanitario se procesan un por ciento de manera aleatoria. El más grande en las citas de CBP-1 confirmó recientemente un reporte 70 por ciento y el 30 por ciento por orden cronológico. Hola, si una persona ganó su asilo, puede pedir un familiar sin problema. Depende a qué tipo de familiar va a pedir, Ileana. Yuraisi, saludos. Betty, saludos. El tóxico. Wow, qué buen nombre. Hola, si estás en un grupo de CBP grande y ya tienes cita aprobada, no hay problema con la entrada en frontera ya que dicen que no se puede hacer grupos grandes. Yo no sé de quién dijo que no se podían hacer grupos grandes. El tóxico, yo lo que te puedo decir que el gobierno ha borrado, y esta es la información que a mí me dieron. Borraron grupos donde ellos consideraban que se había cometido fraude, que no es lo mismo que un grupo grande. Igual, si usted no ve sospechoso, raro, que hay un grupo de 35 personas, bueno, yo se lo dejo a su entender. Para el gobierno, eso puede ser un red flag, una bandera de que se está cometiendo algo ilegal. De todas maneras, si ya tú tienes tu cita aprobada, no deberías tener problema para asistir a la misma. Hola, Daniel, si estoy aplicando para la CBP One, ¿puedo tener residencia en México? No me afecta en los Estados Unidos. Imagínate, mi querida Quirenia, que hasta los ciudadanos mexicanos pueden aplicar al CBP One. ¿Dónde tú podrías tener tu problema? Atención, ¿dónde tú podrías tener tu problema? Cuando te hagan la entrevista de miedo creíble y entonces tú tengas que demostrar, espérate, ¿cuál es el miedo creíble que tú tienes de México? Recordemos que el miedo creíble es la entrevista inicial que te hacen porque cuando tú entras a la cita de CBP One es a solicitar asilo político, ¿ok? Saludos desde México, tenemos cuatro meses y pico pidiendo cita. Sé que hay muchísimas personas, pero recordemos, se los acabo de decir, hay un por ciento que el gobierno dice que se está haciendo de manera aleatoria, que es el 70 por ciento, según cifras que fueron reveladas por la prensa, y el 30 por ciento de manera aleatoria, perdón, cronológica. Eso es en el en vivo de hoy. Bueno, José, estamos en vivo, ¿no? Danay, saludos. Daniel, he visto un par de noticias que no, que haya ron. No sé a qué te refieres, mi querido Ralph. Hola, Daniel, gané la 42B, pagué 12 mil dólares de fianza, me lo devolverán. Yo no sé lo que es la 42B, Juan Álvarez, pero esa fianza se te debe ser devuelta. Existe el mecanismo. Si ya tú tienes, ganaste tu asilo, ganaste tus procesos aquí, sí, te lo deben devolver. ¿Dónde llamar para ver cómo va el caso de solicitud de parol? Robert, debes llamar tu patrocinador a USCIS. Para la tabla de pobreza hay que tener en cuenta la cantidad de personas con la misma dirección. Para la tabla de pobreza hay que tener en cuenta la cantidad de personas que tú has incluido en tus taxes. No la gente que vive en tu casa, sino quienes dependen de ti. Si tú te vas a una dirección donde hay tres personas, pero cada uno hace sus taxes de manera independiente, esas tres personas pueden tener la misma dirección, pero económicamente son tres personas separadas. Hola Daniel, tengo esperanza, si puse el parol desde marzo y aún no tengo ninguna noticia, la esperanza es lo último que se debe perder. Jefferson, hola Daniel, ¿puedo aplicar al parol humanitario estando dentro de Estados Unidos? No, respuesta no. ¿Estando dentro de USA? Eso no tiene sentido. No, no sé a qué te refieres, Ralph. Por lo tanto, no te puedo decir si es verdad o mentira. No te puedo hablar de algo que desconozco. Buenas tardes. Dios te bendiga. Saludos desde Cuba. Saludos para ti. Margar, atención. Me pregunta, Joani, ¿no va a volver el Club de los Desvelados? Probablemente vuelve el Club de los Desvelados. Todo está en dependencia si YouTube colabora o no. Ustedes déjenme en los comentarios. ¿Quieren que cuando yo termine mi trabajo en Noticias 23 Univisión a las 11 y 30 volvamos con el Club de los Desvelados? Diga sí en los comentarios. Carlos. Buenas tardes, Daniel. Mira, con la cita de CBP-1 puedo comprar un vuelo aún teniendo los pasaportes vencidos. Mi gente, esta pregunta me la hacen muchísimo. Lo que depende si a usted lo dejan abordar a un avión o no. En términos de pasaporte es lo que determina esa aerolínea. Una cita de CBP-1 no es un documento de estancia legal en México y no es un documento tampoco de identificación. La cita de CBP-1 es una cita. Es como que usted tenga cita para un doctor. Con eso me van a dejar montar en un avión. Tiene que preguntarle a la aerolínea. Si usted tiene su pasaporte vencido, si usted no tiene pasaporte, usted quiere viajar en avión, usted tiene que preguntarle a la aerolínea. Recordemos que cada aerolínea, disculpen, tiene sus mecanismos. Entonces usted debe preguntarle a Carlos a la aerolínea si lo deja montar con los pasaportes vencidos. La cita te sirve para presentarte en el puerto de entrada de los Estados Unidos. Pero no es un documento migratorio de estancia en México. No es un documento de identificación. Por tanto, haga eso. ¿Ok? Gilberto.